Paul Romero nos presenta el criterio de los dirigentes de los trabajadores. La primera movilización según los dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores se realizará el 11 de marzo junto a los afiliados al Seguro Social Campesino. Como está previsto en la ciudad de Quito y en algunas provincias del país. Porque creemos efectivamente que hay que iniciar acciones para defender la seguridad social. Diez días después, el 21 de marzo, está prevista en Quito una convención nacional de afiliados jubilados, beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En esta convención se tomarán acciones para exigir al gobierno el pago de la deuda del Estado que según los dirigentes supera los 5 mil millones de dólares. El presidente del FUT, Mesías Tatamués, cuestionó la última renovación de bonos del Ministerio de Finanzas con el IES por 1.700 millones de dólares. El gobierno le pide al banco del BIES para que compre bonos de papel. Y eso es, ecuatorianos, lo que nosotros estamos en contra. Otro motivo para las movilizaciones, según los dirigentes sindicalistas, es la defensa del banco del IES. Esto tras un reciente informe del Banco Mundial en donde consta una recomendación para su eliminación. Y no vamos a permitir por ninguna manera que se elimine. Más movilizaciones se realizarían a escala nacional y de manera progresiva. Las fechas están por definirse. Las fechas están por definirse. ¡Gracias!